Sí, sabemos que iba a ser complicado, Japón es una selección que le mete mucha intensidad y sobre todo iguala en el medio del campo y deja muy pocos espacios y bueno, un partido que no nos esperábamos perder y bueno, es una pena. Todavía más sorpresa después de que la primera parte estuviera absolutamente controlada, de hecho se veía que Japón no presionaba demasiado, que estabais muy cómodos y luego esa segunda parte que os ha sorprendido en los primeros minutos. Sí, el míster nos dijo que tenían que tomar riesgos, tenían que ir arriba y seguro que iban a arriesgar mucho más y bueno, la verdad que nos sorprenden los dos goles, teníamos que sobre todo darle mucho más ritmo a la pelota para encontrar el gol libre y no lo hemos hecho.